Música 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 Marta María, vuelve para acá Música 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 Pero es muy llorón este chaval, o si Música Vamos, vamos, nos llena A pedir caramelo, vamos Música 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 El cuchillo está allá, mirá, delante el cuchillo. ¿Quién manda el cuchillo a tu tío? ¿No te manda? ¿No? ¿Está? 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 ¡No le tiene miedo el moro! ¡Aprovecharlas para obestar la unidad política! ¡No me llaman! ¡No me llaman! ¡No me llaman! ¡No me llaman! ¡No le hagas así, hombre! ¡No! ¿Cómo te llaman bóngel? ¡Uco! 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 ¡No! 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 Se det冷ó el culo de los masabarios. No, 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 no. 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 No, 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 no.